Este día en la residencial Vías Alcalá del municipio de Choloma Cortés, se dio por inaugurado el proyecto de tres aulas de clase que servirán de mucho a los niños del sector. Blanca Yanet Caguas agradeció al alcalde por el gran apoyo en este proyecto. Primeramente le damos gracias a Dios por permitirnos aperturar este centro y a las autoridades que nos han apoyado al 100% a construir estas tres aulas que vamos a albergar alrededor de 200 alumnos. ¿No se está escatimando esfuerzos por parte del profesor Gustavo Mejía? Pues no se ha escatimado esfuerzos porque ustedes pueden ver la infraestructura, ¿verdad? Nos sentimos muy honrados a que esta infraestructura esté con todas las necesidades que los niños tienen en la educación. ¿Específicamente cuántos niños van a albergar ustedes? Ahorita tenemos 150 matriculados y hay 65 pendientes en hacer su matrícula. También los padres de familia están sumamente contentos y agradecidos con este gesto tomado por el alcalde municipal. Están comprometidos con la educación de sus hijos, ¿verdad? Y están para apoyarnos y brindando hasta el momento todo el apoyo que está en sus manos. Sabemos que no está fácil, ¿verdad? Pero ellos se han comprometido porque estamos iniciando de cero. ¿Educando a un niño se evita castigar a un adulto? Así es y evitamos que las cárceles estén llenas, ¿verdad? El alcalde Gustavo Mejía llegó al lugar y conoció de cerca este proyecto, el cual será bien utilizado por el personal docente y los alumnos. Bueno, yo creo que al más bien es de felicitar a los padres de familia, a la gente del patronato, que son los que han dado gestionando con la empresa privada y nosotros pues estamos en la obligación de dotarlos y ayudar a esta gente. Y hoy pues se ve, aquí venimos a la inauguración de esta escuela y yo creo que hasta el nombre también muy acertado con esa ambientalista Yaneth Caguas. Y yo creo que hoy por lo menos ya inicia la próxima semana la clase y nosotros pues a buscarle dotar de alguna cosa como los pupitos que necesitamos también. Agradecidos también con los compañeros corporativos porque anda por acá la Comisión de Educación y la gente de las distritales también que están acá acorpando al patronato. Yo creo que el mérito es más de ellos. Un lugar digno para que el niño pueda recibir el pan del saber. Un espacio bonito, bonito, tiene todas las condiciones. Yo creo que ahora solo hay que empezar a acomodar la parte, la área verde y todo lo demás para que los niños tengan un espacio también porque necesitan recreación. Pero lo importante es tener las aulas que son lo más elemental para que pueda funcionar un centro educativo porque aquí no había. Como bien lo decíamos con la profesora, educando a los niños evitamos castigar a adultos. Bueno, es que eso es lo importante. La educación está desde lo que uno lo tiene, la casa. Y yo creo que el mayor caso es de los maestros que son los que los tienen y eso es lo más importante acá. Entonces yo creo que hoy es algo de las primeras inauguraciones positivas que hacemos nosotros y muy felices porque estamos acá y darle seguimiento. Pues eso creo que lo haremos de acuerdo con la Comisión de Educación para poderle seguir ayudando a esta gente. Así mismo la regidora Jessica López y coordinadora municipal de educación aduce de que seguirán apoyando este centro educativo para seguir educando a la juventud de esta comunidad. El día de hoy muy contento, muy alegre. Estamos inaugurando lo que es el centro educativo Blanca Yanet Caguas en la colonia Villas de Alcalá. El cual es un proyecto que se inició desde el año pasado y estamos culminando el día de hoy para que los niños de esta comunidad, de esta colonia, tengan acceso a la educación, que todos puedan ser miembros del sistema educativo. Seguimos implementando lo que es la cobertura en los diferentes centros educativos y principalmente pues ahorita se está viendo que era una necesidad en esta colonia y hoy pues los padres de familia, los docentes y los niños principalmente pues van a gozar de ese derecho como ser el derecho a la educación. Un sueño hecho realidad. Así es. Es un sueño que tenían y así seguimos pues para este año. Vamos a llegar a otras comunidades llevando lo que es el pan del saber. Las comunidades que han peticionado lo que es construcción de centros educativos, pues la municipalidad está en toda la disposición y como hemos dicho anteriormente, estamos apoyando lo que es educación. Queremos que nuestros niños, que nuestras niñas tengan el acceso fácil al sistema educativo, que todos, verdad, queremos erradicar lo que es el analfabetismo, que todos, digamos, 100% nuestro país puede leer, escribir, puede gozar pues del sistema educativo, que lleguen a graduarse todos, verdad, nuestro sueño es que todos tengan un nivel universitario. ¡Gracias!